¿Qué tal amigos de Juegos Sujetes y Coleccionables? Estamos muy contentos en la UTC, Unboxing Toy Convention y me encuentro ni más ni menos ni menos ni más que con Edgar Delgado. Edgar, ¿cómo estás mi hermano? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy contentos de encontrarte nuevamente. A Edgar, bueno, pues a lo mejor ustedes lo ubican muy rápidamente por ser el creador de Ultrapato, aquel cómic de culto de mediados de los años 90 que a muchos nos tocó cuando estábamos bien chavitos en la prepa, que andábamos ahí empezando en el mundo del cómic y que nos hicimos algunos con la fortuna de tener esos primeros ejemplares de Ultrapato cuando lanzaste en blanco y negro y maravilloso, una cosa hermosa. Y bueno, pues hoy Edgar Delgado está aquí en la UTC, pues por buena razón. La primera, porque el señor es toda una institución en lo que hace hoy en día. Pero la segunda que a mí me encanta es porque UTC hizo una figura especial conmemorativa de Ultrapato para lanzarla aquí en la UTC como la figura oficial de este evento. Sí, creo que originalmente la idea era que fuera una exclusiva del evento. Creo que quieren hacer varias exclusivas sobre la marcha de diferentes eventos. Y el debut iba a ser el Ultrapato. Y cuando me dijeron eso dije, pues va. Digo, si tú te vientas toda la producción, yo te doy el permiso, ¿no? Eso está increíble porque además vamos a poner esto por acá. Vamos a poner, ponemos una por aquí nada más de muestra. Aquí está. Esta es la figura normal que salió así a colores muy bonita que hizo la gente de Veneno Toys. Se rifaron mucho. Y bueno, vamos a aprovechar que aquí anda el buen Edgar Delgado pues para hacer un unboxing de la figura de Ultrapato de este evento. O sea, vamos a abrir para todos ustedes en exclusiva esta figura y para que la vean, ¿no? Edgar, ayúdame si quieres tú, ábrela. Anda, mira. Está más chido que el abra, Edgar. Ese está más rifado. ¿Qué sientes de ver ahora Ultrapato? Echa una figura de acción. Bueno, esta figura que ustedes ven aquí es un homenaje que hace la gente de Adultos Jugando con Muñecas que los pueden encontrar ahí en muchas cosas que hemos hecho con ellos, reportajes y demás. Fue una figura que hicieron en homenaje aquí al señor Edgar Delgado y que con mucho cariño la desarrollaron, la diseñaron. Es un trabajo hecho a mano increíble y espectacular. Vamos a ver, ¿qué trae aquí la figura de Ultrapato? A ver, ¿y qué versiones? Porque hubo tres versiones. Sí, de hecho, esto tiene mucha cinta. Sí. Está, ah, nene. Ahí está, mira. Vamos a ver, ponemos por acá la cajita. Bueno, no, yo creo que lo puedes jalar aquí. Si no, tú dale el rebanón, ya sabes que no pasa absoluto. Ahí está, mira. Aquí está su base. Con su palito. Ah, esta es la blanco y negro. Así es. La versión blanco y negro. Esta, me acuerdo que cuando estaban viendo qué variantes hacer, le estaba diciendo a los de la convención, bueno, ¿y por qué no sacaron una en blanco y negro como la del cómic? Sí. Como lo concebiste originalmente, ¿no? Y como que no, no había mucha, no hubo mucho coro al respecto, pero sí les insistí mucho. Y salí ahí, creo que fue la primera que se acabó. Sí, de hecho, fue la primera figura que tuvo un impacto impresionante. Y, ¿cómo viste tú la respuesta del público en torno a... ¡Wow! Ahí está. ¡Qué belleza! Vean nada más qué chulada de figura. Ahí está. ¡Oh! Es una preciosidad. ¿Cómo te involucraste en el diseño de la figura? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué pediste? ¿Te solicitaron algo en especial? Bueno, la figura está basada en este dibujo, que es el de póster de Ultrapato de Omar Lozano. Y me acuerdo cuando me están mandando las fotos del diseño, yo nada más le cambié algunas cositas. O sea, tontería en realidad, porque la verdad el moldeado está muy padre. O sea, no... De hecho, fue en la Conque, donde conocí al escultor, y me llevó fotos y me estaba preguntando. Oye, es que esto no se ve bien, ¿cómo están los guantes? ¿Cómo está esto acá? Y ya le expliqué más o menos. Pero en realidad, no tuve que hacer mucho. O sea, yo cuando vi la figura me quedé, no, ya está perfecta. O sea, eran cositas nada más que le cambiaron. Pero sí, es muy surreal ver esto. Es que eso te iba a decir, la sensación debe ser muy extraña. Digo, aquí la gente del programa, pues anda por aquí el señor Ricardo Méndez, que también te conoce de toda la vida, desde que andábamos ahí hace muchos años, en las primeras convenciones a las que te presentabas, desde que hiciste tus primeros tirajes de Ultrapato, y obviamente ya posteriormente Valianz y demás. Y hemos seguido, somos fanáticos de tu trabajo, eso hay que admitirlo. Pero para ti debe de ser algo como de otro universo. Decir, oye, cuando yo estaba chavito en la secundaria, que hiciste estos casi 100 cómics, o casi 100 trabajos en torno a lo que estabas realizando. Llené libretas con ese mono. ¿Y ahora lo veas aquí? Está padre. Es una sensación muy rara, porque últimamente me han estado pasando cosas muy rápido, como la salida del libro nuevo, la salida del Valianz, el monito este. Y todo, la verdad, yo le doy mucho crédito a los organizadores de unboxing, los organizadores de la mole, que me han apoyado mucho con eso, me han ayudado. Tengo uno de los primeros artbooks que salió de la mole ya con temáticos, y eso fue el de Utrapato también, y eso fue idea de ellos. O sea, yo no más les digo que sí, en realidad. Y eso refleja que hay un interés por el personaje, un interés que realmente yo no veo, no lo veo desde donde estoy, porque tú no estás encerrado en su casa trabajando, y es muy difícil que la gente diga, oye, me gustan mucho tu personaje, me gustan mucho tus cómics. Y ya cuando pasan estas cosas, como una figurita exclusiva para un evento, un artbook, un libro que de hecho está agotado en estos momentos, ya te da una idea del cariño que la gente le tiene al personaje, y ya de la responsabilidad que uno tiene para la gente que te está apoyando. Oye, ¿no te pasa por la cabeza de repente decir, híjole, sería conveniente ir más allá de lo que...? Digo, has hecho cosas increíbles, ahorita el libro, esta reedición de Utrapato, que como tú lo dijiste en algún momento era como la película de Utrapato, como si hubiera sido una película, si hubiera quedado la película de Utrapato. ¿No pasa de repente por tu mente decir, y si hago algo más? Pues en realidad lo que me pasa por la mente es seguir. O sea, el algo más es más bien no dejar de hacerlo. O sea, el algo más es sacar otro libro, sacar Utrapato 2, por ejemplo, sacar, o sea, seguir con la saga del personaje, y no dejar que se quede inconcluso, que se quede en la memoria, como pasó la primera vez, ¿no? Que sacamos unos cómics en blanco y negro, que se concluyeron, pero mucha gente quería más, ¿no? Entonces ahorita estamos tratando de seguir, y de que la gente que nos ha apoyado no se quede insatisfecha. Yo estoy seguro de que cualquier persona que escuchara esto y que dijera, oye, voy a hacer Utrapato 2 en algún momento, y si tú dijeras, necesito apoyo de los fans, yo creo que miles de personas dirían, ¿qué necesitas? Porque hay muchas personas que estamos, un Kickstarter o algo parecido, hay muchas personas que de verdad nos quedamos, sí, yo creo que es una historia muy redonda, en muchos entros es una historia muy, muy, muy bien trabajada, y que la puedes dejar así, y que puede quedarse así, y tener sus upgrades, ¿no? Como lo que se ha ido haciendo. Pero sí queda la vena de decir, quiero más. Sí, es que hay mucha historia, o sea, todo lo que le pasa a Utrapato desde que empezó, hasta que casi, casi se acaba, está en mi cabeza. Entonces, es nada más la oportunidad de poder seguir contando la historia, es lo único que quiero, en realidad. Yo quiero vivir nada más de contar esa historia. Eso sería lo mejor que te podría pasar en la vida. Sí, la verdad, sí. Y yo creo que lo vas a hacer. Yo creo que lo vas a hacer porque, desde chavito siempre fuiste muy aventado, muy emprendedor, con mucho empuje. Hoy en día tienes, bueno, pues tienes un trabajo ya diferente, haces muchas otras cosas, muchas participaciones, pero pues esto fue tu... Es como eres tú, o sea, es tu reflejo, ¿no? Sí, lo que me da la figura esta, lo que me da es ánimo. Es ánimo de seguir adelante y, como te digo, es un reflejo de que la gente le gusta y que no la puedo defraudar, ¿no? Digo, si tengo gente que me está apoyando, lo menos que puedo hacer es ser recíproco con ese apoyo, ¿no? Lo vamos a seguir haciendo, Edgar. Edgar, muchísimas gracias. De verdad, a mí siempre me encanta platicar contigo. Y por último, oye, este... Pues ponle un rayoncito en la base, ¿no? Sería padre ahí que le pongas algo en la base. Sería que veo bien de qué lado la firmo, porque como no sé bien de qué lado está... Ándale, ya para que... Ya me traen, ya... Ya que traigan. Ya sé cuál es. La primera que va a firmar aquí el señor. Ah, bueno, qué chulada, de verdad. Edgar, muchísimas gracias, como siempre, hermano. Un placer. No, a ti. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, Juego Amigos, vamos a seguir con más aquí en exclusiva desde la Unboxing Toy Convention.